Ve, ve, para ahí, ve, ve, por otra vez, por otra vez Por otra vez, por otra vez, por donde tú lo escribas Por donde tú lo escribas Por donde tú lo escribas El vexil, fue esto, por otra vez Sí, se va, se va, se va, bien, bien Que yo caigo, caigo, cogrelo, cogrelo Mi, parale Con la, con la, con la rápida, con la rápida por la verde por la verde por la verde va a venir por aca hay todo, cuidado, acuérdate ah, pero tengo una trampa ahí, diablo hay tres ahí, hay una hasta también, yo creo diablo, vete